Buah, ¿dónde me quedé ayer? Lo último que fue que hice. Vale, el segundo, o sea, el primer día, el segundo ya lo hemos hecho. En el primero nos persiguió una araña, creo. Y en el segundo, como que nos llenaron de langostas la... El faro. Y ahora tengo que limpiar otra vez el suelo. Creo que tiene varios finales. Pero no sé cuál voy a sacar. Digo yo que lo sacaré el bueno, porque estoy cogiendo todas las... No sé cómo llamarlo, los medallones. Vale, ya está todo limpio, creo. Parece que sí. Aquí no veo nada distinto. Los libros, que ya no están aquí a las bolsas, por cierto. Sí que estaban ayer, y ayer no me dejaba cogerlas. Y tuve que ir a tomar por el culo a cogerlas. Vale. Me dijeron ayer que se veía algo en el espejo reflejado, pero yo no veo nada. ¡Oh! ¡Es verdad! Esto se podía coger. Pero no sé para qué sirve. De momento no me ha hecho falta. A ver. No hubo cinemática ayer de nada. Así que yo creo que debería ir al faro directamente. Pero quiero buscar a ver si hay... Emblemas en algún sitio. ¿Vale? Vale. Tenemos una pala que no nos dejó coger el otro día. ¿Vale? La paja no ha muerto. No puedo hacer nada con él. Curioso. Aquí hay otra En una de estas tiene que estar El medallón Tiene sentido ¿Qué ha pasado? ¿Cómo? Ya me da tiempo a llegar ¿Vale? ¿Segunda vez que me intenta coger la araña esa? ¿Qué raro? Voy a volver de todas maneras No creo que salga otra vez De aquí no estoy viendo a ninguno A ningún montón De tierra Vale Voy a la playa Es verdad Cabrón El juego tío Que siempre se me olvida Aguant Vale ya está Hecho Pensaba que me iba a dejar usar La El crucifijo Con Con la araña o algo Pero no me ha dejado usar nada No No Pues quiero Quiero el medallón Que será al final bueno Digo yo Eh Tío Hasta que no tienen por qué estar en sitio decente Pueden estar a tomar por el culo Uff Bueno estos gráficos como para ver el suelo Estamos guapos para ver Donde coño están los montículos de tierra Pues voy a dar vueltas Bueno tío Escóndelo más por favor Que estaba muy poco escondido Tu puta madre tío Que hay otro Esto ya lo he excavado Que hay otro No hay nada Vale Vale Que hay otro Bien Aquí he venido antes de excavarlo Si Pues tampoco queda mucho sitio para mirar Tampoco queda mucho sitio De puta madre Vale Tenemos el medallón del Del día Voy a meterlo en casa No se puede poner Ah si Me queda uno Cuando pasamos de noche Digo yo Que ya podemos recoger El medallón Del día siguiente Pero no tengo No lo tengo claro Pero listo Que es esto Eh si Si ya lo se Si ya lo he hecho Osea si esto es una pista Con que excava ya está excavado todo Y tengo el medallón Que quiere que haga Ya está todo tío No creo que se haya bugueado O me quiere decir que tire la pala A ver voy a entrar Vale Vale Voy a salir No Que significa esto Voy a probar A dejar la pala en casa A ver Estaba aquí en la mesa Creo No puedo A ver Digo yo Que me está indicando Que cabe en un árbol Porque son como ramas ¿Y dónde hay un árbol gordo aquí? Que esto no Ya lo hemos cogido Sitio con árboles gordos Es ahí al fondo Y ya está donde la araña Además A ver si cuela ahora Vale Si aquí hay un montículo Ese no estaba antes A ver Que hay aquí Una llave Y lo de Y lo de esto Vale No veo Espérate Como coño se baja Joder Joder Vaya vuelta Más tanta Que estoy pegando Tío Vale Por aquí Perfecto Se tiene que ver Como en la mierda Esto en stream Con la lluvia Aunque está A ser build De bitrate Yo creo que no se ve Nada Literalmente Vale Vale Podemos entrar ahora De nada No de momento ¿Qué va a pasar hoy? A ver Entramos No hay nada Que podamos coger Lo único Los Estos Vale Ahora Tenemos la llave De esto Creo ¿No? Bueno Nada Saca la puta Linterna Vale Vamos Para arriba ¿Vale? 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 Eso es una carta Del tarot ¿Qué significa La carta del tarot De tower Tío? Creo que significa Destrucción o algo O sea que se va a caer El El molino Pero lo sé Por el Isaac ¿Vale? Le meto fuelle ¿Y qué pasa? ¿Puedo salir? Sí No veo nada Nada raro ¿Qué pasa con el ascendente en jupite ¿Te lo estás inventando? ¿Es verdad? Yo no sé Yo no sé Yo no sé qué mierda Esa ¿Qué mierda era? Tío Un ascendente en virgo Tío O alguna mierda Tío Pero, pero, has ido en vez de lo tuyo, pero... Pero es del palo eso, eh. Lo que pasa es que Júpiter no. ¿Y se apaga el bolí? ¿No? Ah, no. Vale, voy a bajar. Quiero que me deje bajar al sótano, tío, pero no me deja. Tío, se escuchan como rugidos a veces. No puedo. Tampoco puedo salir. Pues voy a dar vueltas, tío, yo que sé. Hasta que se caiga el molino o algo. No sé. A ver. Más, más fuelle, ¿quieres? No, me deja. Tengo que ponerle el crucifijo en algún sitio, ¿verdad? Creo que es por eso. Pero no sé dónde. Se apaga el molino. Vale, creo que hemos avanzado. Creo que hemos avanzado. Vale, 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 vale. Lo he cargado, no me deja rellenarla. Bien, 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 bien. A ver qué pasa ahora. No veo nada, eh. Tampoco me deja, ¿sabes? Aquí dentro está manchado. Vale, si ya la cojo, intento coger esto. Ahora sí que me deja, pero si no lo he recargado antes. No debería. No debería. Vale. Esto ya está bajando. No me deja subirlo todavía. No sé si estaban rotos los cristales ya, creo que sí. Hay que meterle fuelle. Y ahora quedamos metidos fuelle. ¿Qué? Ahora quedamos metidos fuelle, ¿qué? Creo que me he conectado el crucifijo así. A ver si aparece algo. No me deja bajar. Se apaga el molino. Tampoco me deja correr. La puerta sí que me deja usarla. No puedo meterle fuelle. Ahora sí que me deja bajar. ¿Qué cojones, tío? Vale. Entonces sí valdrá parar al crucifijo, tío. Pero si se me aparece el bicho delante que se lo coma. ¿Qué quieres que te diga? No veo nada, tío. Me está picando el cabrón en la puerta de abajo, creo. Y esto no ilumina. Vale, espérate. Voy a sacar el crucifijo y tiro para adelante. Ahora sí que me ha dejado bajar. Vale. De puta cara. Déjame sacarte aquí todo el jugo. Vale. Ya estaría, me doy la vuelta. Las caderas. No veo un coño. Puerta. Hay goteras. No puedo salir, ¿verdad? ¡Eh! No vale, no puedo salir. Y está bajando el otro todavía. Agárrame del cruce fijo, crack. Esto sigue subiendo. Le metemos fuelle. ¿Y qué pasa? Se levanta de la cama. ¿Y qué ves? En el espejo. Creo que es el día final. Y no sé si he tratado de coger un... El último... Coge esto. Bueno, tío. Tampoco pasa nada porque te hayan hecho esto, ¿eh? Lo colocas un poco y ya está. ¿Qué le pasa? ¿Por qué no me deja cogerlo esto? Primero en la silla. ¿Qué queréis que coja? El cubo. Limpias. ¿Y qué? ¿Ahora sí? ¿Tampoco? ¿Vale? ¿Esto dónde? En la mesa. ¿No? ¿Aquí? ¿Dónde? Creo que faltó una serie de todas maneras. Vale, tengo un vaso, ¿verdad? No, se la mete por el culo el vaso. ¿Qué hago con la olla, tío? ¿Vale? Los platos no me deja tocarlos. El vaso este creo que tampoco. ¿Y esto de aquí, tío? ¿Y esto de aquí, tío? ¿Está mosqueando? ¿No me puedo agachar? Tenedor. ¿Ah, que quiere comer? ¿O qué? ¿Vale? ¡Gracias! A ver Quiero un plato Porque parece que no le gusta lo que está en la mesa ¿De dónde saco un plato? Porque no puedo saltar tampoco Me quiero salir de casa hasta que lo haga Aquí está la vela No me deja tocar nada de la estantería Del armario tampoco No sé si tengo que salir Tengo el tenedor No tengo el tenedor ¿Qué coño hago con esto tío? R, E, Q A ver Controles No hay nada que hacer Voy a estar un ratillo más Voy a hacer lo de la casa Este si no salgo Por la puerta Que no sé dónde poner la puta olla tío Y no hay nada tirado por el suelo más creo Que me deje coger claro Porque el cubo ya está Esto no lo puedo fregar No No Si salgo afuera y me desaparece la olla Es que lo he hecho mal Voy a salir No, no me desaparece la olla ¿Y a quién coño le di la olla tío? ¿Tengo que alimentar al fantasma o qué? Esto se ha caído Está en algún sitio Aquí no he visto nada Ahora, ¿Dónde está la casa del otro vago? Esta Tengo que llevar comida de verdad Cierra Adentro No veo un caño Vale ¡Ay! Coño que tengo que coger las cosas para regalarlo tío Lo puedo cargar el molino Lo puedo cargar el molino No, no se viene araña No, no se viene araña Esto se termina hoy eh Oye Y para que estés he cogido a la escadera tío No, no se viene a los nombres No, no se viene a la escadera tío No se viene a la escadera tío No se viene a la escadera tío ahora tío vale Y ahora este otro Ahora ¿Qué más? Ya está colocado esto Falta un clavo ¿Dónde? Esto ya está Creo ¿Dónde? No hay nada más roto Esto no es para casa ya Creo Porque el techo está Vale, el techo no está bien El techo está roto Está afuera Vale, vale, vale ¿Pero cómo subo? ¿Escadera? A ver, escalera ¿Cómo se la casco aquí la escalera? No sé Martillo directamente No Es que se arregla de fuera El techo, tío No me jodas ¿Cómo va a salgar desde dentro El puto techo, tío? Vale Se tiene que poner la escalera Por algún lado Por huevos Vale, vale, vale Ya está, ya está Subimos Dame Esto Y la otra Falta una Clavos Música de tensión Mientras arreglo de la escalera Era falta amartillarlos Y sigo con la olla De la mano, eh Que quede constancia Lamento todavía Hace día El último Cacho de noche Vale Vale, ahora quiero bajar Y no sé dónde coño está la escalera O me tira Lo No Se baja por aquí Vale El emperador No sé qué era esta carta El emperador Sé que la otra era la destrucción Nos han roto la casa Pero el emperador El emperador ¿Puedes poner la olla ya? ¿O todavía no? ¡Oh! La cuarta Vale Ahora, ahora abro Ahora, ahora Voy a ver qué tengo que hacer Con la olla antes Si me dejáis Si no, abro el cofre directamente Vale No me deja ponerla Tampoco aquí Aquí tampoco En la mesita no Aquí tampoco Vale Se viene Se viene cofre, eh Lootbox Hola chaval ¿Dónde está el arma, tío? Vale Tenemos un arma Y seguimos con la olla De la mano Lo que pasa es que me han quitado El linterno, hijos de puta Tío Mira, mira Qué puto Vamos, chaval Una cosa Te digo Dos pistolas Tengo Creo que eran dos balas Los que he escogido Eh 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 Tío, pues la olla Nada No sé qué hacer con la olla O sea, luego ya está Aquí arriba No No se ve un coño, tío Yo no veo nada O otros menos Tío Me gustaría poder bajar Ahora que he subido Si no es mucho pedir O me como todo No puedo comer el pote, tío Como bajo sin ver Voy a subirlo a tope Para poder bajar Que si no, no lo veo, tío Vale, ya está Tampoco como antes Reset Ya está Continuar A ver Escopeta en mano No voy a remolino Molino, tío Bueno Faro Si sale la araña Le meto tremendo tiro ¿Esto qué es? No tiene nada, ¿no? Vale, para adentro ¿Qué hay? ¿Algo nuevo? No Pues vamos rápido A la costa Y Y Y A la casa del otro Esto es Aquí no está nunca No sé si tengo que disparar yo O se dispara solo Ey, espérate Alta media isla, tú Falta media puta isla Bueno, pues nada De vuelta No se ve nada Allá por la ventana Vale Vale De nada De nada Yo creo que vuelve al final esto Mando una escopeta Que a lo mejor se usa Va adentro Vale Escopeta Escopeta Sácatela Aquí puedo bajar Ya se ve de puta madre ahora Buen porro Buen porro esto No hay nada De momento abajo Pues a subir y a ponerlo otro ¿Qué quieres? Está cerrado Pesado La música yo no la he puesto Vale Se ha puesto solo No hay nada Como ella escribe Y tenga que dispararle Tío Yo me cago en todo Y deja aquí La mierda esta Pues se viene al final Si o si Lo que pasa es que tengo un crucifijo Tío Y una olla Una puta olla Ya me dejas tú pa' aquí Por aquí no puedo salir Tengo que bajar Ey Que te he visto Cabrón Te he visto de reojo Tío A ver Bajamos Vale Lo tenemos Lo puto tenemos Se estaba tomando unas cervezas Hostias Hostias A lo mejor no es malo Tío O si Vamos Tío No es malo No es malo No es malo No es malo 've ¿Le daba a disparar? ¿Le daba a disparar? ¿Le daba a disparar, tío? ¿Se ha comido el puré? ¿No? ¡Ah, que tengo que apuntar! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Va! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Vas que da gusto, eh! ¡Ja, ja! ¡Perro! ¿Cómo estás muerto? Vale, ¿me puedo comer la sopa? No. Vale. No puedo recargar, ¿verdad? No. Creo que esto será un final. Aparte, bueno, aparte de lo que tengo que hacer ahora. Tengo una bala, tío. Queda una bala. ¿Qué? ¿Me había que dispararle dos veces? A ver, crack. Ven aquí. Vale. Hay una. Y ahora la otra. ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? ¿Me he caído? ¿No era por ahí? ¡Oh! ¡Tu puta madre, tío! ¡Oh! ¡No me jodas, tío! ¡Que si Taika se acaba! ¡Me cago en Dios! ¡Joder! ¡Ah, no! ¡Aribios Keeper de Sapea! No, pero da igual. ¿Y qué había por el otro lado? No, 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 no. ¡Ah, que sauc기를! ¡Pues Taika! qué mierda es esto la 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 Vale No se que esta pasando Creo que tiene que bajar hasta abajo Estoy dando de comer algo Bessire? Voy a esperar, tío, no sé Pero tardo en pollones bajar ¿Ya? No No lo sé, ahora Vale ¿Y ahora que tenemos esto o qué? No me quiero tirar Ya me he tirado antes sin querer, tío He venido por aquí, o sea, voy a tirar por la izquierda Creo que me he sacrificado Era un sueño que estaba borracho Esto es como el pasado Oh, no sé No sé, no sé pero tres sonidos cuando los piso qué es eso hay faro así si hay hay una catedral y esto lo he visto al principio tío y ese es que había una puta catedral o algo vale es un pueblo no puedo entrar no tengo nada para poner aquí y aquí tampoco puedo entrar no lo entiendo aquí tenían ganado esto es un comedero creo no sé lo miran un poco más si no tiro para los molinos ¡Chau! una ropa aquí colgada bueno bueno no tienen el cagadero a no está en la casa del otro y esto es la casa normal creo no hay nada pero aquí está un poco mirado vale a ver creo que esto era un pueblo antes de atacar el bicho es extraño pero como tiene dos pares finales distintos no sé si si esto que se está fumando un porro o algo y se lo está imaginando algo como que hay una realidad paralela una fumada aquí está el cagadero no puedo coger nada si que más esta la que he mirado creo que no no esta es la casa la que hemos estado botellas de alcohol aquí puedo entrar ¿y qué? era alcohólico vale no hay estantería y tampoco hay cofre ah bueno si estantería está aquí no me deja poner la música vale vale aquí hay una llave y la llave que abre no la llave abre el molino ¿qué cojones? molino joder el faro ¿y no hay crucifijo arriba? no porque lo cogí antes a lo mejor lo tenía que haber dejado me cago en todo ¿dónde se ha ido de nuevo? ¿el nuevo? pues no sé tío voy a encenderlo yo ¿no? o vete tú aquí no hay nadie vale cojo esto estará abajo no no puedo ir abajo lo del fuelle me he caído o me tenía que llevar un susto porque es que no me he girado no me da tiempo a girarme no tengo balas esto estaba apagado antes ya no hay más nivela ¿y qué hago? me tiro me voy a tirar ¿a qué no has venido a jugar? de una no puedo tío me cago en todo vale el crucifijo tampoco le tengo ¡eh! ¡hala chaval! esto era más pequeño antes creo de todas maneras voy a guardarlo tío aquí ya está me habrá tirado al bicho al suelo nadie me ha quedado con ganas de saber qué cojones había por otro lado tío si no me he tirado el agujero me cago en la puta no puedo hacer nada con eso ¿y por aquí qué? para excavar todo esto vaya pereza tú se va a quedar uno y me va a asustar ya verás bueno no como me metas en el centro me come así que te van a ver por el culo vale y llego con esto no hay sacrificio no hay sacrificio aquí está el sacrificio vale tenemos bola no sé que le he sacado el corazón no tiene pinta pero bueno hay que darle de comer al bicho toma come ¿ahora qué? ah esto es nuevo ¿no? creo que sí vale no puedo tocarlo ahora vale ¿tengo algo? no tengo objetos tampoco tengo la escopeta ¿ahora sí? what no he viajado en el tiempo alguna fumada que no me he enterado ¿o cómo? ¿bajo? ¿y qué? y me han quitado el tocadiscos ¿está mi puto tocadiscos? no tengo armas ni hostias ahora y esto lo han tapado a ver esto es el pasado están intentando encerrar al puto bicho este pero ¿y qué? si ya está muerto está a pedir al otro no puedo entrar aquí tengo que ir llamando puerto por puerto pues sabe que la gente esto tío con putos palos oh molino hostias tío que me pasa con los molinos tío es un pozo hay empanada que llevo encima tío no me contesta nadie este es el cobertizo cuchillo, clavo, bolsa está volando no, no está volando el cofre aquí tienen guardado el arma y la pala ¿para qué me das una pala? ¿para esto? no va a tirar para adelante es mi cara apuntada a la iglesia ahora hay gente no veo montículos tampoco no ven aquí están todos fuera me han pirado F tío no comprando la historia de este juego ¿qué vas a desenterrar? vale ¿ahora qué? ¿un vampiro? ¿ahora va de vampiro de este juego? ¿era un vampiro lo otro? no me jodas ¿eh tú? cuéntame me ha contado me ha contado una poesía tío yo no entiendo la memoria del olvidado la memoria del olvidado es un reflan en inglés tío o sea no puedo traducirlo porque no te he sentido si lo traduzco pero adónde voy para el molín otra vez ven aquí ¿no? crack ya no hay casas o qué No sé si me va a dar tiempo a acabarlo hoy, tío. Eh, hay un pavo ahí. ¿Me llevas? ¿O qué haces? ¿Cómo? ¿Me están contando que si me sacrifico a Dios, seré salvado? Que si no... Bueno, 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 bueno. Bueno, el porro, tú. Ah, pues sí que están las casas. Tienen ropa. Hostias, tío. Esto es una puta sedeta el pueblo este. ¿Tú qué? ¿Botellas? El cagadero... Sí, hay uno cagando. Hola, cuéntame. ¿Qué me dices? Me están contando, en plan, como si fueran personajes del Dark Souls. Unos, unos textos de que si la chispa de la vida debe brillar y no sé qué. Eh. ¿Tú qué? Es una secta esto, tío. Como están leyendo Salmos de la Biblia, es una puta secta esto. ¿Un hombre con doble mente? Es inestable en todas sus formas. Bueno, tío, igual. Me voy a tener en casa. Hermano, no entiendo nada. ¡Esh! Eh, ¿ha caído algo? No, no ha caído nada. ¡Oh! Voy a tener que disparar otra vez. ¡Jada madre! Vale, vale. Vale, eh. Estamos. ¿Me das otra bala o tengo que disparar ya? Ahí no me da más. Me tiro. Perfecto. Recargado, ¿verdad? No. Tengo dos balas ahora. O sea, puedo disparar dos veces. Vale. Adelante, ¿eh? ¿Qué es esto? Ven, ven. Baja, guacho, baja. ¿Dónde estás? Pero creo que me van a faltar balas ahora, tío. A lo mejor no me tenía que haber tirado por el camino. Porque a lo mejor había más balas. Por el pelo del agujero, tío. No lo sé si me pasa el juego, tío. Me han dado dos... Dos medallones de estos. No hace falta balas, tío. Tres. Tengo tres. Tengo tres y una bala. Se ha levantado. Se ha levantado el hijo de perra. Por aquí ha venido. Buah, tío. Como no me lo pase, tío. Que estoy a nada, tío. Ya no tengo balas, ya. No tengo balas y se va a levantar. Tu puta madre. Tu puta madre la coja, tío. Qué puta rabia, tío. Qué puta rabia, tío. Balas. No. Eh. Vale, 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 vale. ¿Dónde está lo que queda, tío? No. No. ¿Eres tú? No, tú no eres, tío. Vamos, tío. Que ya está casi. ¿Dónde hay que ir? Por aquí. Por aquí no hay nada. Tienes tú el medallón. Dame una bala. Tienes el puto medallón. Vale, 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 vale. Tengo los cuatro, tío. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Por aquí? ¿Me puedo ir? No. No puedo ir. Está veniendo. Me tiro. No vale para nada, ¿verdad? No vale para nada. Y he perdido los medallones. No me jodas. No me jodas, tío. Ya. Qué putada, tío. Vale, da igual. A menos respawné aquí. Qué rabia, tío. Parece que se va a cagar hoy. No sé qué hacer, tío. Si voy a dejarlo aquí o no. Pero es que tampoco sé cuánto queda de juego. Pero bueno. Voy a... Igualmente paro y mire cuánto queda. Igualmente. Ya mañana, bro.